¡Qué onda banda! El día de hoy vamos a dibujar a Katana de El Escuadrón Suicida. Bueno, vamos a ver que no hay nada por aquí. No hay nada abajo, no hay nada del otro lado de la hoja. Eso para los que dicen que son copiados mis dibujos. Bueno, vamos a empezar este dibujo con los ojos de la mascarilla que lleva Katana. Ahora, vamos a hacer primero su mascarilla, vamos a hacer dos partes iguales. Así. No creo que esta queda un poco más cerrada, pero no importa. Vamos a hacer por aquí el ojo. Y hacemos por acá el otro ojo de esa manera. Hacemos un pequeño círculo. Así. Ahora vamos a hacer una línea más o menos por aquí. Que es cabello. Y nos vamos a dirigir a hacer su cara. Más o menos hasta aquí. Aquí corta con su chamarra que viene más o menos por aquí. Y vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer la parte de arriba de su máscara. Y vamos a hacer enseguida la otra parte de la cara. Más o menos hasta aquí. Y vamos a hacer la máscara. Hacemos esto así. Hacemos esto así. Esto de esa manera. Y cerramos aquí. Por aquí vamos a hacer un círculo más o menos grande y centrado entre los dos ojos. Y vamos a hacer por aquí abajo su boca. Vamos a hacer esto así. Y luego hacemos la boca. De esa manera. Así y una pequeña sombra aquí. Ahora por aquí vamos a hacer cabello. Lo vamos a cruzar entre la boca. Vamos a hacer la parte de aquí. Hacemos esto. Y ahora sí hacemos más cabello. Vamos a hacer varias líneas aquí. Ya que está algo despeinada. Hacemos más líneas por aquí. Y luego vamos a hacer unas un poco más gruesas. Así. Esto lo vamos a hacer más o menos. Vamos a hacer de una vez la espada. Vamos a hacer una línea por aquí. Vamos a hacer la espada larga. Así. Lo más derecha que nos pueda quedar. Más o menos hasta ahí. Y vamos a hacer. Más o menos. A esta altura. Una línea. Así. Y por aquí vamos a hacer cabello. Vamos a hacer mucho cabello. Así. De esa manera. Así vamos a hacer varias líneas. Vamos a continuar esta línea por aquí. Más o menos así. Y vamos a hacer igual. Varias líneas. Pero así curvas. Ahora nos vamos de este lado. Vamos a hacer la mano. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto. Yo lo voy a hacer un poco rápido ya que no dispongo de tanto tiempo. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer varias líneas aquí. Y hacemos unas líneas aquí. Y hacemos unas más aquí. Y continuamos con la mano. Vamos a hacer esto así. Aquí lleva como una guantaleta. Vamos a hacer esto. Y luego vamos a hacer una línea aquí así. Y vamos a hacer otra más o menos así. Y la vamos a dividir en cuatro partes. Es una, dos, tres. Y vamos a hacer otra línea por aquí. Y vamos a hacer algunas florecitas aquí. Y así le ponemos un pequeño punto al centro. Y vamos a hacer los dedos de esa manera. Y hacemos esto así. Que son como unas tachas. Hacemos eso. Y en la parte de arriba vamos a hacer la otra mano. Vamos a hacer primero un dedo por aquí. Acuérdense que la mano siempre va casi, si la vemos abierta, al tamaño de la cara. Entonces nos vamos a dar una idea más o menos así. Que sea más o menos el tamaño de la mano. Así vamos a hacer otro dedo un poco más abajo. Hacemos su uña. Hacemos otro dedo al parejo de este. Y por último vamos a hacer otro dedo así. Hacemos la uña. Y vamos a hacer el dedo gordo por aquí. Hacemos una línea así. Hacemos esto. Hacemos la uña. Este dedo va hasta este. Esto así. Y vamos a continuar por aquí con el mango de la espada. Hacemos algunas líneas. Y seguimos esta misma línea hasta acá. Y seguimos esta hasta aquí. Y aquí vamos a hacer unos rombos de esta manera. Así. Y así. Y continuamos con la mano. Vamos a hacer esto así. Hacemos esta parte aquí así. Y vamos a hacer parte de su brazo por aquí. Vamos a hacer la otra parte aquí así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Por aquí esto así. Hacemos esto que nos va a dar más o menos... Por aquí. Ahora vamos a continuar de este lado. Vamos a hacer parte de su brazo. Vamos a hacer esto. Hacemos parte de su chamarra. Que es más o menos hasta por aquí. Y aquí es donde vamos a hacer también otra parte de su chamarra. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer otro círculo por aquí. Y vamos a hacer otra flor con cinco pétalos. Hacemos pétalos. Hacemos esto. Y luego vamos a hacer esto. Así. Vamos a continuar de este lado. Hacemos una pequeña línea. Hacemos esto así. Queda hacia su chamarra. Hacemos esto así. Vamos a hacer la otra parte de el brazo. Que es así. Hacemos la manga de la chamarra. Y vamos a hacer por aquí el codo así. Hacemos una línea más por aquí. Y aquí vamos a hacer varias arrugas de la chamarra. Y ahorita le damos forma con la sombra. Y toda esta parte vamos a hacer más cabello. Hacemos esto así. Por aquí al parecer lleva como una marca así. Vamos a hacer una pequeña línea aquí. Y otra así. Y vamos a seguir con la chamarra. Vamos a hacer esto de esta manera. Hacemos esto así. Vamos a hacer varias arrugas por aquí. Y aquí vamos a seguir una línea hasta aquí. Y vamos a hacer parte de la chamarra también aquí. Con varias arrugas. Hacemos esto. Una línea por acá. Vamos a hacer una línea en la espada. Así. La espada por aquí nos queda un poco chueca. Pero cuando la marquemos vamos a componer todo eso. Bueno. Ahora vamos a seguir con parte de... ...su chamarra. Vamos a hacer... ...esta parte por aquí. Aquí lleva como un tipo listón. Que es así de esta manera. Que va hacia la chamarra. Así. Ahora de este lado vamos a... ...hacer una pequeña línea así. Que es de su chamarrilla. Y vamos a hacer por aquí un círculo. Pero... ...en esta parte de aquí. Lo vamos a hacer un poco chueco. Ya que está doblada la chamarra. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra flor. Vamos a hacer esto. Esto es como una arruga. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto así. Vamos a procurar que nos quede de el mismo tamaño. Y por aquí se va arrugando. Y ya está listo. Vamos a hacer otra pequeña línea por aquí. Y aquí vamos a bajar una línea que nos da hacia el pecho. Y vamos a hacer su pecho por aquí. Y vamos a hacer unas pequeñas líneas aquí. Y por aquí hacemos el abdomen. Parte de su cintura. Vamos a hacer aquí... ...esto así que trae aquí amarrado. Como si fuera un cinturón. Y aquí vamos a hacer esto así. Y una pequeña línea aquí. Vamos a hacer aquí... ...esto... ...de esta manera. Aquí lleva como un nudo. Y vamos a bajar esto hasta... ...aquí así. Y luego hacemos por aquí el trasero. Así. Ahora vamos a continuar con la parte de la chamarra. Vamos a hacer una línea por aquí. Aquí vamos a hacer esto así. Hacemos cuatro círculos de esta manera. Vamos a hacer aquí un poco más de arrugas. Aquí en esta parte vamos a cruzar una línea. Y vamos a hacer esto así. Que es como cierre. Aquí vamos a hacer como un doblez así. Y creo que es todo. Ahora lo que vamos a hacer es... ...marcar nuestras orillas y darle sombra... ...a la mayoría de todo. Vamos a darle un poco de sombra a esta parte. Esta parte de aquí. Vamos a darle un poco de sombra a la espada. Aquí vamos a sombrear de esta manera. Vamos a hacer esto así. Sombreamos todo esto. Vamos a darle más sombra al cabello en esta parte. Y algunas partes nada más de por aquí. Vamos a marcar un poco más el círculo de la parte de abajo. Y hacemos estas manchitas así. Marcamos un poco la parte de arriba de los ojos. Y esta orilla para darle un poco de sombra. Aquí ya pudimos emparejar esa parte. Vamos a marcar un poco algunos cabellos. Así de esa manera. Y aquí también vamos a hacer algunas sombras. Así. Vamos a sombrear aquí esto. Así. Y un poco más la boca. Y esta parte de aquí también. Damos una pequeña puntita más. Así. Otra pequeña sombra por aquí. Hacemos esto. Así. Ahora de este lado también vamos a sombrear un poco. Vamos a hacer esto así. Y ahora sí vamos a darle forma a la espada. Vamos a enderezar esa línea que nos salió un poco chueca. Así. Creo que ya nos quedó derecha. Ahí está listo. Ahora vamos a marcar más toda la orilla. Para ir dándole nuestras sombras al dibujo. Como deben de ser. Marcamos bien toda la orilla. Esta parte de aquí de la mano. Por aquí lleva otra parte así. Oscura. Seguimos con la espada. Esta parte. La chamarra. Y este dibujo lleva muchos detalles. Yo no le voy a poner todos porque no dispongo de tanto tiempo. Pero ustedes pueden hacerlo más detallado. Así. Vamos a darle forma a el pecho. Y marcamos bien el abdomen. Y esta parte de aquí. Y esto así. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darle un poco de sombra aquí. A esta parte. Vamos a agarrar la orilla. Vamos a sombrear esto. Todo esto de aquí. Aquí vamos a darle algunas sombras en esta parte. Así. Hacemos esto. Y ahora sí vamos a sombrear un poco las arrugas de la chamarra. De esta manera. Sombreamos esta parte. Vamos a marcar un poco más esto de aquí. Vamos a ocupar un plomón más grueso para acabar más rápido. Hacemos algunas arrugas más aquí. Vamos a marcar esta parte. Y de esa manera. Marcamos también esta de acá. Marcamos un poco esto. Vamos a marcar esta parte así. Con algunas arrugas. Aquí hacemos esto así. Vamos a darle más sombra a todo esto. Hasta aquí. Aquí vamos a hacer algunas sombras. Nuestro de aquí también. En esta parte. Vamos a marcar un poco más. Nada más las líneas de aquí. Y el círculo. Y vamos a marcar toda esta parte de afuera. Que es la chamarra. Así la marcamos bien. Y la marcamos bien. Así más o menos hasta aquí. Y toda esta parte de aquí. Y por aquí hacemos unas sombras más. Y marcamos toda esta parte. Y vamos a marcar también toda esta parte de abajo. Y esta parte de aquí. Así. Pero aquí vamos a hacer algunas líneas. Así. Y aquí vamos a hacer algunas arrugas así. Y otras por aquí. Y así. Y se supone que por aquí lleva otra espada. Eso es lo que se alcanza a ver. Así que vamos a hacerla así. Parte de su chamarra por aquí. Y bueno Banduki. Creo que es todo. No es correcto. Nos falta alguna sombra por aquí. Hacemos esto. Y ahora sí ya está listo nuestro dibujo de Katana. Así. Y ahora sí ya lo terminamos. Bueno Banduki. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. Y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima Banduki.